Música Se sienten un banco delante Espera que llegue el trimestre Dime dónde el abanico Dicen en el vuelo Que un caminante paró Soledad Una tarde de primavera Adiós amor Mío no me llores Volveré Antes que De los auses caiga la soja Pienso en mí Informeré Por ti Dime dónde Dime dónde Dime dónde De los días Dime dónde